¿Sabías cuántos venezolanos viven en Suiza? Hagamos un recorrido de los datos de 2023. Empezamos con los cantones de idioma francés, con Ginebra que tiene 161 venezolanos, después el Cantón de Vaux con 195, 23 en Neuchâtel, 29 en Friburgo y solo 9 en Jura. Más al sur, en las montañas del Valais, hay 40 venezolanos, hasta 61 en Tichino, el Cantón de habla italiana, y solo 15 en las montañas del Grisón, al este de Suiza. En los cantones de habla alemana, tenemos 138 en Berna, el Cantón donde se encuentra el Palacio Federal, 26 en Solora, 69 en Basilea Ciudad, y 44 en Basilea Campo. Un poco más al este, hay 49 venezolanos en Lucerna, y hasta 29 en los 4 cantones originales que fundaron Suiza en 1291. Uri, Schweiz, Ovarden y Vvarden. Podemos notar que hay solo 2 venezolanos en Uri, la comunidad más pequeña de Suiza. Más al este, tenemos 4 venezolanos en Glaris, 44 en San Galo, 5 en Appenzel exterior, 3 en Appenzel interior, 30 en Turgovia, y 6 en Schofhausen, el Cantón rodeado por Alemania. Finalmente, hay 80 venezolanos en Argovia, 23 en Zuc, el Cantón donde el impuesto sobre la fortuna es el más bajo de Suiza. Pero el Cantón con la mayor comunidad venezolana en Suiza es Zurich, con 274 venezolanos. En total, hay exactamente 1.357 venezolanos en Suiza, lo que la convierte en una de las comunidades venezolanas más pequeñas de Europa. Durante las primarias de octubre de 2023, en Suiza, obtuvimos 18% de participación electoral. Con las futuras elecciones presidenciales de 2024, es importante que cada uno de estos venezolanos, incluyendo los que se encuentran en condición de asilo, y también los nuevos votantes, puedan ejercer su derecho al voto y restaurar la democracia en Venezuela. Hacemos un llamado a las organizaciones de defensa de los derechos humanos para que nos ayuden a asegurar que el proceso democrático de las elecciones presidenciales de 2024 se lleve a cabo de manera transparente y equitativa para los venezolanos del exterior.